¿Cómo limpiar manchas de champán en la alfombra? Ayer era tu cumpleaños y celebraba con champaña, y sin querer derramaste un poco sobre la alfombra y no tuviste precaución de limpiarlo a tiempo. Ahora tienes una mancha que quitar, pero te pregunta, ¿Cómo limpiar las manchas de champán de la alfombra? Toma nota, en este video te lo voy a explicar paso a paso. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Necesitarás 1. Toallas de papel blanco 2. Agua mineral 3. Detergente para platos 4. Una esponja 5. Peróxido de hidrógeno 3% 6. Amoniaco 7. Glicerina vegetal 8. Vinagre blanco Procedimiento Comienza remojando tu esponja con suficiente cantidad de agua mineral, escurre un poco el exceso y luego frótala por toda la mancha. Si tu alfombra es de color claro, a continuación crea una mezcla de detergente líquido con suficiente agua. Y con tu esponja ya limpia, remoja en la mezcla y frota por todo el contorno de la mancha de champán. Si tu alfombra es de color oscuro, luego de absorber el exceso de champán con la esponja, límpiala y agrégale una mezcla exacta de una parte de peróxido de hidrógeno y seis partes de agua, más unas gotas de detergente para platos. 7. Remoja la esponja y procede a frotar por la mancha. Con tu esponja nuevamente limpia, agrega una mezcla de glicerina con agua en cantidades iguales 50-50. Toma tu esponja y remoja en la mezcla y frota en círculo desde afuera de la mancha hacia adentro para evitar generar otras manchas. Si la mancha persiste y solamente si tu alfombra no es de lana, puedes agregar dos cucharadas de amoníaco en una taza de agua. Luego con esta mezcla repetirás el proceso de limpiar con la esponja, siempre desde afuera hacia adentro con movimientos circulares. Enjuaga bien todas las mezclas con suficiente agua. Luego y para quitar las manchas de champán por completo, haz una mezcla de una taza de vinagre en dos tazas de agua y aplica sobre la mancha sin frotar. Con este procedimiento que te acabo de explicar, habrás quitado las manchas de champán. Para secar la alfombra, utiliza la toalla de papel y luego deja secar al aire libre en un lugar fresco. ¡Suscríbete al canal!